Hola mi familia del palo, hoy hablaré de una de las posiciones más importantes en la postura de la batería y créeme que es de los errores que más corrijo en las sesiones de corrección postural en la batería que realizo ¿Cuál es? La posición de descanso articular Si no sabes de qué va, no te pierdas este capítulo del que vamos a tener dos entregas ¡Vamos al lío! ¡Feliz sábado! Bienvenidos al capítulo del 13 de agosto, capítulo 13, vaya coincidencia, ¿no? De este videoblog o videopodcast, llámalo como quieras, donde te hablaré de todo lo relacionado con la batería y el cuerpo la anatomía, lesiones, soluciones y consejos para convertirnos en bateristas más eficientes a la vez que nos ahorramos problemas musculares y otras movidas así, que si no buscas baquetas, voladoras y fuegos artificiales aquí tienes tu sitio y si no quieres perderte nada de lo que va a venir, que no es poco, apúntate al newsletter que ya ha empezado a funcionar y para aquellos que se han apuntado ya tienen la primera ofertilla solusiva, que justo termina el 15, de aquí nada así que, ya sabes, apúntate a mail.pepobusquets.com si por otro lado tienes dudas, movidas corporales, problemillas con la BAD o si quieres concertar una sesión privada, tanto presencial como online, da igual, ¿eh? escribe a familia.pepobusquets.com y o te recibiré aquí o quedaremos online o te contestaré en los especiales de preguntas y respuestas y como no, suscríbete a este vídeo podcast, la campanita o búscame en Facebook e Insta todos los enlaces los vas a encontrar en la descripción del vídeo bueno, como ya te he dicho en la intro, esta posición es realmente importante y por eso voy a hacer dos capítulos, ¿vale? porque intentar comprimir toda la información en uno sería bastante complicado a ver, primero te preguntarás, ¿qué es la posición de descanso articular? vale, a ver, si lo buscas en Google, por ejemplo encontraréis la siguiente definición a ver, que me lo leo es una posición de una articulación en que las superficies articulares no coinciden totalmente y las estructuras de apoyo están relativamente relajadas a ver, vale yo lo traduzco a la batería a la siguiente explicación, ¿vale? una vez estamos de pie, ¿sí? en posición bípeda, ¿sí? nuestros brazos caen hacia el suelo por la gravedad y eso sitúa las articulaciones de los hombros, codos, muñecas y brazos en una posición totalmente relajada, ¿vale? no me veías la cabeza, ¿eh? estaba ahí a merced de la gravedad para mí, esta es la posición de descanso articular que deberemos aplicar y trasladar a la batería en el momento para trasladar esta posición de descanso de estas articulaciones a la batería he preferido desdoblarme, ¿vale? ¿por qué? porque deberemos considerar algo obvio para tocar necesitamos estar sentados, ¿vale? con lo que deberemos trasladar todo, todo lo que teníamos de pie posición de hombros, posición de codos, ¿sí? esta sensación de gravedad a una posición sentada y esto, aunque parezca una tontería nos hace cambiar de base, ¿vale? y esto es esencial entenderlo ¿por qué? porque el cuerpo pasa de estar apoyado en los pies ¿sí? a estar apoyado o a distribuir su peso sobre la pelvis y los pies y eso no es una cosa menor porque dependiendo de cómo nos sentemos esta posición de descanso puede cambiar imagina, por ejemplo, qué pasa si nos situamos incinerados hacia delante ¿no? fíjate que los hombros han cambiado o hacia atrás ¿sí? que eso pasa bastante a menudo, ¿eh? y tú me dirás hombre, Pepo eso no pasa ¿vale? normalmente la gente se entiende bien sí, claro sí, sí imaginad y no hace falta ir muy lejos a algunos bateristas muy conocidos no voy a decir nombres porque Google está lleno de estas imágenes de estas imágenes, ¿no? que por tener la pelvis más situada colocan los hombros y los brazos de una manera determinada vamos a llamarlo determinada pero lo que no tiene nada que ver con esta posición de descanso articular sino que es otra ¿vale? de estar aquí pasan a estar aquí fíjate que los hombros han cambiado la posición de los codos ha cambiado por lo tanto, toda la posición del set va a tener va a tener que cambiar fíjate el codo donde está donde estaba donde están los hombros donde se van se agacha todo tira hacia abajo una vez tenemos esto claro ¿vale? podemos seguir con el taburete la altura correcta si no sabes cómo tiene que ser la altura del taburete te adjunto en la descripción el enlace de un vídeo del canal donde te explico con la pelvis donde te lo explico con la pelvis bien colocada y las curvas de su columna en su lugar ¿vale? es cuando podremos replicar la misma posición que teníamos cuando estábamos de pie y oh sorpresa solo si cumplimos todos estos requisitos anteriores todos estos pasos ¿vale? vamos a poder hacerlo si no será imposible de replicar de ahí la importancia y lávame pesado si quieres ¿vale? de la altura del taburete ¿vale? y de entender cómo funciona tu pelvis y tu columna básicamente porque este funcionamiento lo que provoca es ordena tu peso corporal de un modo adecuado una vez tenemos todos estos elementos claros ¿vale? pelvis, taburete y tal vamos a agarrar las baquetas ¿vale? y vamos a hacer dos pasos ¿vale? voy a hacerlo primero sin ¿vale? para que lo veas si desde esta posición de descanso articular simplemente flexionaremos codos ¿qué pasa? si lo hacemos y agarramos las baquetas las baquetas no alcanzan a la caja por lo tanto ¿qué tenemos que hacer? ¿vale? el segundo paso va a ser inclinar o angular cúbito y radio ¿sí? tenemos que tener que hacer esto ¿vale? entonces las baquetas sí que van a alcanzar la caja y es en este punto preciso ¿sí? cuando nosotros hacemos esto ¿sí? hasta con los ojos cerrados es muy bueno hacerlo ¿vale? acuérdate también del vídeo de la vista ¿sí? ¿vale? es donde va la caja en este punto intermedio ¿sí? y te preguntarás ¿y por qué es esto tan importante? bien directamente porque en la posición de descanso articular no gastas energía no gastas energía porque tu peso corporal se reparte de un modo adecuado de un modo natural en cambio por ejemplo a ver imagina ¿vale? que vamos a situar la caja un poco cerca o demasiado cerca ¿qué va a pasar? automáticamente ¿vale? vas a los codos se van a ir hacia atrás automáticamente vas a poder tocar la caja sí pero habrás hecho una acción previa es decir si tú estabas aquí relajado subes coges baquetas estás demasiado cerca tu caja tienes que hacer esto por lo tanto ¿qué va a pasar? esta reposición o resituación del codo lo que va a provocar va a ser un incremento de energía al tocar ¿vale? aunque parece un gesto mínimo aunque parece un gesto mínimo este ejercicio fíjate codo hacia atrás ¿vale? te va a hacer gastar una energía ¿qué pasa? que esa energía ¿vale? cuando la dejas de usar para mantener la posición ¿vale? la puedes enfocar a la música y por eso es tan importante esta posición de descanso articular porque es un punto de inicio donde estás lo más relajado posible acuérdate del vídeo de la tensión basal ¿no? en mis sesiones siempre pongo el mismo ejemplo imagina una persona en una oficina ¿vale? trabajando con el teclado del ordenador demasiado adelantado ¿qué va a pasar? pues que es más que probable que al cabo de unas horas de días trabajando pueden aparecer problemas ¿por qué? aunque creamos que no el objeto sobre el que trabajamos o el que tocamos es el que acaba marcando nuestra postura de ahí que por eso necesitamos que el objeto de la batería más cercano a nuestro cuerpo en este caso la caja y del que va a depender fíjate la posición del resto del set esté situado de un modo óptimo para poder tocar durante muchas horas sin problemas bueno ya estamos de este primer vídeo ¿vale? de posición de descanso articular espero que esta información te sea de utilidad ¿vale? recuerda que está todo súper bien detallado en mi libro primero de batería ¿vale? que te dejo el enlace en la descripción del vídeo y como siempre recuerda que si tienes dudas acerca de las relaciones de tu cuerpo con la batería lesiones al tocar la batería o dolencias ¿vale? cualquier cosa escríbeme a familia arroba pepobusquets.com somos día 13 el día 15 se termina la oferta para los suscriptores o sea acuérdate inscríbete a mi newsletter enviando un email a mail arroba pepobusquets.com o en el enlace de las notas del vídeo suscríbete aquí a este vídeo podcast dale a la campanita y comparte si lo crees oportuno o sígueme en instagram o facebook así que bueno familia de palo hasta el próximo sábado chao chao